José Luis García Aguilar, profesor de tiempo completo en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Kamala Harris tiene un perfil profesional y político muy interesante. Ella ha sido una muy destacada abogada, tanto en el ámbito privado, pero sobre todo se ha destacado por su carrera jurídica en el ámbito público. Ella ha sido juez de distrito en el estado de California y mediante elección, por cierto, llegó también a ser la fiscal del estado de California, que es obviamente uno de los estados más importantes, más grandes de la Unión Americana. Posteriormente fue electa senadora y durante su periodo como senadora en el Senado de los Estados Unidos, pues tuvo algunas propuestas muy controversiales. Se destacó también por ese tipo de cuestionamiento muy duro, muy controversial, muy pesado para los estándares norteamericanos y gracias a ello ella tiene fama de ser una funcionaria judicial y con ese perfil jurídico muy, muy, muy dura, muy estricta. Sin embargo, debido al prestigio que ella ha tenido como abogada, sobre todo, el presidente, bueno, el entonces candidato Joseph Biden decidió invitarla para que formara parte de la fórmula que iba a contender en contra de Donald Trump. Y desde entonces, pues ella se ha desempeñado como vicepresidenta de los Estados Unidos. Realmente hay que decir que su desempeño ha sido más bien modesto, no ha sido un desempeño que haya brillado. Pues realmente ha estado batiendo todos los récords. Realmente cuando uno observa lo que ha estado sucediendo de unas semanas para acá, pues uno puede ver, ¿verdad?, que ha roto récords en cuanto a la atracción de fondos para su campaña. Ha estado también atrayendo mucha gente voluntaria para trabajar en su campaña. Es la primera candidata de una minoría, es de una minoría asiática, ya que sus orígenes por parte de su madre es de la India. Y también una mujer de color. Entonces hay muchas primeras veces, en el caso de Kamala, el contraste que hay entre Kamala Harris y Donald Trump, pues ha hecho cada vez más visible y eso ha suscitado también mucho entusiasmo en los sectores. Y quiero subrayar, sobre todo en algunos independientes, ¿verdad?, sobre su candidatura. Pero es una cuestión que ya veremos después de que vengan las, la convención demócrata. Es muy buena debatiente. Entonces vamos a ver cómo se desempeñan los debates. Y, bueno, pues habrá que observar la campaña.